El Festival de Rakochevic en el tercer cuarto finiquitó un partido espectacular. La mano del serbio adormecida en la primera mitad emergía tras el descanso con 16 puntos, 4 de 6 en triples. El alero acabó con 18 y estuvo bien secundado por Ruiz, 13 puntos y Marco, 11, destrozando a un Azcatuac que perdió 17 balones e hizo 3 de 16 en triples, que le dejan a 4 victorias de la salvación con 6 jornadas por delante. Tras una primera parte igualada fue el despertar de Rakochevic el que animó el encuentro lanzando en el marcador al Cáceres. En el último periodo los Donostierra lo intentaron todo e incluso se pusieron a 6, 56-62 con un minuto y medio por delante. Pero no dio con la tecla Javi Pérez en uno de los ataques claves al final y los cacereños sellaron un triunfo relativamente cómodo que les permite soñar incluso con cazar al líder, al que tienen a tres partidos. Las derrotas de Fuenlabrada, Palma y Ávila les favorecen. Y sí que es verdad que Rakochevic ha estado muy aceptado en el tercer cuarto, hemos disparado el marcador a 10 puntos arriba. Después es verdad que ellos se han apretado mucho, nos lo han puesto muy difícil y bueno, tenemos que estar contentos de esta victoria porque llevamos sin ganar de fuera de casa desde noviembre, así que hay que estar contentos.